Porque yo supe entender la educación, que había aquí en el Concepción, yo tuve el valor de aprender un montón. Porque no sabía que esto pasaría así, así tan deprisa y corriendo que yo, triste porque ya desapareció de aquí. No voy a llorar y a decir que no lo echaré de menos. Aunque se quiera, y aunque viene volvemos a vernos, pero hoy mejor. Lástima, pero adiós, me despido ya del Concepción. Qué lástima, pero adiós, me despido de aquí. Porque sé que me esperan mil cosas aún, pero alguien se queda en el corazón. Y ese alguien es el conegio Concepción. Yo pensé que nunca me iría de aquí, que se pasaría despacio y no. Hoy he entendido que el tiempo es buena para todos. No voy a llorar y a decir que ya me quiero ir. Aunque sé que el año que viene volvemos a vernos, pero hoy mejor. He entendido que el tiempo es la que viene volvemos a vernos, pero hoy mejor es la que viene volvemos a vernos. Y también la que viene volvemos a vernos, pero hoy mejor es la que viene volvemos a vernos. Hasta siempre desde el corazón